Amigus, seáis todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo el Yoshi Azulito Y como veis nos encontramos de vuelta con el fantástico mod de The Dawn Era ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues algo que todo el mundo quiere Aprender a domesticar a los dinosaurios que hay en este mod hasta el momento Porque en un futuro añadirán muchos, pero muchos más dinosaurios y por supuesto también podrán ser tameables Pero de momento nos vamos a centrar en los que hay a día de hoy en el juego Así que chicos, bienvenidos al tutorial de cómo domesticar a tus dinosaurios en The Dawn Era Dejarme vuestro like, suscribiros al canal, activando la campanita para mucho mucho más de este mod Y comencemos La primera criatura que se puede domesticar y que vamos a aprender es el Duncleosteus Os recomiendo que hagáis una especie de estructura o de dique parecida a esta que estáis viendo aquí Para que el bicho no se mueva, porque si en un principio es hostil, ataca al jugador y va a estar moviéndose constantemente ¿Cómo podemos domesticarlo? Pues es muy sencillo, simplemente tendremos que empezar a lanzarle huesos Pero muchos huesos, más de un stack diría Comencemos Fijaos bien chicos, estos son mis huesos, tú se los empiezas a tirar Y el bicho se los debería de ir comiendo Fijaos, ¿habéis visto cómo empieza a pegar ahí bocaos? Pues llegará un momento que te quiera Y ya no sea necesario tirarle más huesos Pero así en un primer momento Vamos a tener que ir lanzándole huesos a Tutiplen Y en el momento que esté tameado Fijaos, vamos a poder montarnos sobre su lomo Voy a romper aquí porque ya lo he domesticado Me imagino que por el hecho de estar en creativo pero en survival van a ser muchos más Y ahí veis que me agarraré sobre su lomo Y iremos por ahí nadando Bien, una vez que tú estás al lomo del Dunclus Deus Te salen tres barritas La de el hambre La energía y la salud Y a su vez también te indica el botón que tiene para atacar Fijaos que es este botón de aquí Conforme vas atacando Pues la barra de energía también va a ir bajando Aunque se puede descargar O sea, se puede volver a cargar Ah, que mola esta criatura, eh chicos Incluso puede llegar a saltar Un poquito, no mucho Fua, es una absoluta locura ¿Quién no ha querido ir a lomos de un Dunclus Deus? Guau, es chulísimo Y además veo muchos por aquí por el mar Qué guapada chicos, de verdad Es una absoluta gozada Y espale, aquí con mi primo el dinosaurio Además nadamos bastante pero bastante rápido, eh Bueno, pasemos a la siguiente criatura Siguiente criatura que puede ser domesticada El Cyticosaurus ¿Cómo vamos a poder domesticar a esta pequeña y mona criatura? Jesús, pues con hojas Necesitaremos muchas hojas Se las lanzaremos y las obtendrá en la mano Y se las comerá, fijaos Ahí se las va comiendo Y poco a poco será nuestro dinosaurio Una vez tameado Fijaos que podemos usar una rueda de inventario Donde tendrá muchísimas opciones Lo que va a comer La acción que tiene que hacer, ¿vale? Super guay Los movimientos Que o sígueme O quédate esperando O ve por ahí a los Wander El comportamiento de que sea agresivo Pacífico En fin, muy similar a lo que viene siendo Ark Survival Evil Ahora mismo esta criatura me está siguiendo Es mi dinosaurio Al igual que el Duncleus Deus Que lo tengo que tener por ahí Aquí está el Duncleus Deus Que he domesticado antes Fijaos Tiene la misma ruedecita Super guay, ¿eh? El tener estos dinosaurios en nuestros mundos de Minecraft Además tiene también la animación de nadar activada Aunque no sea un dinosaurio acuático Buah Impresionante, ¿eh, chicos? ¿Qué os parece? A mí me parece realmente alucinante Siguiente criatura que vamos a poder domesticar El Diablo Ceratops Un pariente muy cercano Del gran Triceratops Al igual que este bichito de aquí Lo vamos a poder domesticar con hojas Pero con muchas hojas lanzándolas Y esta criatura es agresiva En el momento de su doma Podremos hacer muchas cositas con él Al igual que los anteriores Pero hay algunas novedades Y es que a diferencia de los dos anteriores Esta criatura podrá ser montada Y también le podremos colocar una armadura Super guay Fijaos, Diablo Ceratops Armor Y también la Diablo Ceratops Saddle Y podremos subirnos encima de él Fijaos qué guapada Es absolutamente bestial Tiene el botón de correr Buah, increíble Ataca también con una embestida Tiene también el otro botón para rugir Es una absoluta barbaridad Vaca, lo siento mucho ¿Veis? En el momento del combate Embestirá a las criaturas Y las lanzará por ahí por el aire No puede saltar, eso sí Pero bueno Ostras, un Tiranosaurio, chicos Hay que luchar contra él Buah, me revienta Yo creo que me va a reventar ¿Podríamos contra el Tiranosaurus? Yo creo que no A ver si mi Diablo Ceratops Es capaz de matar a esta criatura Me está reventando un poco Fuah Venga ahí, métele, métele, métele Diablo Ceratops No, me lo ha matado Me lo ha matado Y al Cytocosaurus de paso También se lo ha cargado Vaya por Dios La siguiente criatura Que también vamos a poder domesticar Es el Tiranosaurus Al igual que los dos anteriores Lanzándole hojas ¿Por qué? Porque son herbívoros Pero que muchas, muchas hojas En el momento de que estas criaturas Son domesticadas Al igual que el Diablo Ceratops Se le podrá colocar una montura Y una arma dura Para que resistan más Y ahora sí que sí Vámonos al combate Quiero acabar con ese Rex Tengo dos Fijaos, también puedo Cabalgar rápido Puedo embestir a las criaturas Y a diferencia del Diablo Ceratops A la hora de Pasar por al lado de algún árbol Pues Llegaremos a tumbarlo A ver si somos capaces de vencer A este Rex Yo espero que sí Le estamos atacando dos a la vez Venga, a matar al Rex Quiero ver su animación de muerte Oh, oh, viene otro Viene otro, chicos Somos dos Triceratops Contra un Tiranosaurio Rex Parece Ark Y no lo hemos cargado No lo hemos cargado Uf, me acaba de spawnear otro ahí en el culo Pero Estoy gravemente herido De las mordeduras que me ha dejado Pero bueno, no pasa nada Tengo ganas de tumbar algún árbol Ya que nos hemos cargado A este bicho Fijaos La animación de tumbar árboles Es bestial Es que no simplemente Los tira como Y desaparecen Sino que Se caen lateralmente Y se quedan en el suelo Tumbados A que da gusto Estoy atropellando árboles Por el mundo de Minecraft Buah Por cierto Buena noticia Están desarrollando un servidor Con este mod ¿Vale? Así que en cuantito que esté desarrollado Evidentemente Lo vais a tener en el canal Chicos Por si no lo sabíais El tiranosaurio También puede ser domesticado Como con carne Muchísima carne Y va a ser complicado Es conveniente Dejarlo encerrado En algún lugar Y tirarle carne Porque evidentemente Nos atacará Y muy posiblemente En un bocado Nos mate Pero una vez domesticado Será también Nuestro dinosaurio Y podremos colocarle Una montura Que no Armadura Fijaos Que gozo Es tener Un tiranosaurio De tu lado El rugido El ataque Que pega Es una auténtica Locura Y como veis Podéis ir acompañado De vuestros otros dinosaurios O sea Que formaríais Un ejército De dinosaurios El Duncro También ha venido Ha acudido a la llamada Buah chaval A un caballo Se lo cargará De un viaje Me imagino A ver Puedo morder aquí A este caballo Saca muerto Así de un golpe Vale Es un golpe Y muerto El tiranosaurio Al igual que El tricerato También derriba Árboles Vamos a pasar por aquí A toda leche Fijaos Se van cayendo Soy una auténtica Bestia de destrucción Y con mis dinosaurios Todos juntos Yo creo que Ningún bicho Nos puede parar En este mundo De Minecraft Otra criatura Que podemos domesticar Es este gran carnívoro El Ceratosaurus Como lanzándole carne De una manera Muy similar A el tiranosaurio Rex Una vez domesticado También le podremos Colocar una monta Y será nuestro Dinosaurio Salvando las distancias Con el gran Tiranosaurio Me ha quedado rima Y todo Que es prácticamente Imbatible ¿No? Pero bueno El Ceratosaurus También está Super super bien Yo diría que a estas alturas Tener cualquier Dinosaurio En nuestros mundos De Minecraft De nuestro lado Es un auténtico Gozo Y que nos va a facilitar Mucho la supervivencia Prácticamente Te vuelve invencible Diría yo Y bueno chicos Por aquí voy a ir dejando El videito de hoy Espero que os haya gustado Que sea útil Y de ser así Pues ya sabéis Dejarme vuestro like Suscribiros al canal Activar la campanita Para más cositas De The Dawn Era Que estamos revisando Casi todos los días La nueva info Que sale De este fantástico Mod Así que un abrazo Muy grande A todos los que estáis aquí Día a día Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 Chau